muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimovat daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal ese sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo vamos a echarle un traya sabier lo he probado en un coliseo y la verdad que me ha gustado me ha gustado el daño con el tema de los nuevos emblemas lo he notado potentísimo así que bueno vamos a darle un arranque no te hay que empurificar vamos a ver si podemos tener una partida normal está siendo ya bueno si siempre no pero esta temporada más aún mira que es fácil jugar conmigo no porque yo me adapto intento adaptarme siempre a los equipos y jugó lo que no juega nadie o lo que nadie quiere jugar o lo que se necesita no pero esta gente son como bueno me iba a decir son como niños pequeños pero yo creo que son niños pequeños no porque pelearse porque yo quiero jugar esto yo lo he dicho primero etc veis yo he enseñado jungla primero pero si no tiene razón porque él es el tercer pick de verdad me río ya porque esto hay que tomárselo a risa porque no no merece la pena ya si que hay gente que me dice ya no te enfadas tanto es que ya ya me cansa hasta enfadarme no porque ves que no no sirve de nada enfadarte no pero bueno esto no esto no es que esto no es no es el colegio que yo me lo pedí primero no es es aquí hay un hay un drafteo y en todo caso hay un orden de hay un orden de selección no si no todo el mundo seleccionaría al mismo tiempo pero bueno como si fuera una clásica no pero bueno vamos allá no sé qué tal va a salir esto porque francomis y tarling un poco expuesto aquí pero bueno si que creo que esto puede estar ya os digo lo he probado una partida en un coliseo así para calentar un poco y si he notado bastante el daño porque si que ahora si que podéis hacer una combinación bastante buena que es esta no que es emblema de mago con penetración maestro de armas para aumentar el daño más aparte mejorar también el el pokeo con rabia impura lo veo lo veo interesante esto vamos vamos está muerto mira 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 me cago en jesu menos mal hurra hurra no es que me guste excesivamente sabier pero con esta skin es otra historia ya jajajaja sigue tragando muchísimo maná eh pensaba que con rabia impura sería un poco menos pero no venga cosa que voy a sacar primero nivel 4 podéis lanzar primero la segunda y luego la primera para activar ehm para convear no pero lo ideal es primera y segunda hacerlo al revés que es más rápido y es muy difícil de esquivar venga 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 fuera hurra hurra nada mal eh es el mismo caso que melisa no me gusta en sí la skin si se nota el daño a los minions eh pasa que no está muerto no tampoco era un drama no sé joder siempre tiene el primo parpadeo eh nada están acorralados los dos nada es que le estamos dando un remojón no pero que yo entiendo el tema de la prioridad de de selección pero bueno tampoco era para para tanto nada está muerto selva baja suena eso un poco sucio no te mueras menos mal la ha pillado fuera ya ya lo del consumo de mana es exagerado pero vamos no me importa ya está muerto muertísimo no 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 esa era mi triple y aquí la maniac lo mata clean me me he quedado pelado de mana pero se nota mucho el daño eh lo del maestro de armas penetración y rabia impura se nota muchísimo pasa de aquí hasta que no tenga el talisman no otra vez a base tío siga xavier le viene una le viene una starlight es la misma es la misma la de jim la de julian creo que hay una para cada uno para los cuatro de forza que la hay una starlight la primera es la del mes que viene que es la de jim luego creo que esta la la de julian la es abierta me había algo por ahí y me imagino que también la habrá para melissa ahhh era mío ahhh fuera es que no había necesidad de llorar tanto eh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Mala suerte Venga, primo Sí que el purificar nos quita la última de Franco Pero por lo menos Casi Por lo menos liberaros del gancho Y saliros un poco de Informe de Franco a todos Casi Buena Ya, está muerto el Moskov Tampoco lo está haciendo mal Ya, fuera Ya veis que lo principal es La actitud, ¿no? Es que igual el libro hubiera estado Bien de buenas a primeras Pero hubiera perdido bastante daño Nah Nah, la ha metido en torre Nah, pues mira Jo, pero ojo Pero me está gustando Bastante Ya os digo que lo noto mucho Vamos Muchísimo más fuerte Que antes Pasa que lo del consumo de maná Es demasiado Afuera El Moskov también es demasiado 800 a 1 No tengo nada aquí No, esa Esa ulti Madre mía Esa ulti del X Por Dios mío Venga, hasta luego Ah, maravilloso el talismán Todos informan Franco Buenísima la robada Buenísima la robada Buenísima la robada Me ha apuntado No sé si podemos darles otra No sé si podemos darles otra Está muerto Franco No, afuera No, afuera Ya, triple Xbor Y yo diría que esto se ha acabado Si, llegan lo que había empezado Pareciendo una catástrofe Mira ese perro No, mierda Pues acabo siendo la partida limpia Urrué Pues ya os digo Probar a Probar a Xavier Con estos talentos Emblema de mago Penetración Maestro de armas Y rabia impura Una estrellita más Eso me gusta Ya os digo Lo noto Muy diferente Igual que antes Me faltaba un poco de daño Ahora lo he visto Que escuece Y bastante 12,0 7,0 16 Partida limpia 27% de daño Nada mal Pues si lo tenéis Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo No olvidéis dejar vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribíos al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!